Al menos durante dos ediciones, el macrofestival de música electrónica Dream Beach se va a celebrar en el barrio de Retamara el Toyo. Uno de los eventos más importantes del panorama internacional va a cumplir una década en la capital almeriense, en 2024. Una cita referente mundial que supone un impacto económico de 12,5 millones y la creación de más de un millar de puestos de trabajo. Dos datos importantísimos, 135.000 asistentes cada edición y un impacto económico en la provincia de Almería de más de 12,5 millones de euros. Por lo tanto, más allá de la relevancia que tiene como festival, desde luego, es importante también la relevancia económica. Así que es objetivamente positivo para Almería que el Dream Beach se desarrolle aquí. Y la última edición de Dream Beach, ya lo ha dicho la delegada, congregó muchísimas personas, pero es que además generó más de mil empleos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente es diversión, es cultura, es interculturalidad, compartir, convivencia, sino también es riqueza y es empleo. En la presentación oficial de Dream Beach 2024 se ha subrayado que esta cita cultural es un gran espacio de convivencia y se ha dado a conocer los primeros nombres del cartel. Desde la organización han explicado que el cambio de ubicación se lleva a cabo para dar un salto cualitativo y cuantitativo, con mejores comunicaciones y una mayor oferta de alojamiento para los dreamers. El primer fin de semana de agosto, Almería Capital se convertirá en el epicentro de la música global y de vanguardia, desplegando una producción de más alto nivel. Esta nueva trayectoria viene acompañada de un cambio de ubicación del festival, que se transformará en un nuevo espacio donde Dream Beach podrá demostrar por qué es uno de los eventos más reconocidos y respetados a nivel mundial. En 2024, Dream Beach espera al menos superar los 135.000 espectadores de la última edición.